¿Cómo puede la teoría del derecho contribuir al mejoramiento de la función jurisdiccional? ¿Qué debe hacer el juez ante la norma injusta? ¿Cómo impactará el precedente judicial en los sistemas de justicia locales? ¿En qué situación se encuentra el acceso a la justicia en la entidad mexiquense? Esas son algunas de las preguntas que nos hacemos dentro del Centro de Investigaciones Judiciales y que se desprenden de nuestras líneas de investigación. Actualmente, contamos con dos. Derecho y justicia en el Estado de México. Y jueces y democracia en el Estado Constitucional de Derecho. Nuestra primera línea comprende temas como justicia criminal en el Estado de México a lo largo de su historia, el acceso a la justicia en la entidad mexiquense para poder hacer efectivo el mandato constitucional de una justicia pronta, completa e imparcial, el control difuso de la constitucionalidad y convencionalidad, así como el precedente obligatorio. En la segunda línea, los temas que se abordan son interdependencia y legitimidad de los jueces, el perfil del juez bajo el imperio de los derechos humanos y la relación entre las concepciones filosóficas del derecho y la función jurisdiccional. Dichas líneas de investigación son desarrolladas mediante proyectos a cargo del personal especializado de la Escuela Judicial del Estado de México, Centro de Investigaciones Judiciales, la investigación judicial al servicio de la justicia.